Bienvenidos a un nuevo mundo, a mi mundo, al de todos los Blenderianos, donde vais a descubrir algunos secretos susurrados por las páginas digitales de nuestra revista, llamada así, Blenderianos, Sport y para vosotros. Algunos pensaréis ¿y quién es este tío? Pues soy yo, el Diri Ardilla, así me llaman en la revista a veces. Otros me llaman Mega Blender, pero para vosotros simplemente llaman mi banda. Soy el director y gestor de esta loca idea que me he llamado Blenderianos, una revista por y para todos los amantes del mundo del 3D y de Blender. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empieza todo? Pues como empiezan muchas de las cosas en este mundo. Uno te dice, eso no es posible, hacer una revista es muy difícil, no se puede hacer, yo ya lo intenté. ¡Anda ya! Y uno al final dice, pues yo lo voy a hacer. Éramos un grupo de amigos de todas las partes del globo. Hay gente de España, gente de Sudamérica, nos faltan chinos, pero bueno, alguno se unirá. Y que bueno, nos gustaba Blender, nos gustaba el 3D y unidos por redes sociales y por aplicaciones como Telegram en un grupo, pues estábamos todos juntos. Así que decidí empezar a ser mandón y a mandarle faena. Siempre la idea ha sido que cada uno hiciera aquello que mejor sabe hacer para que no cargara a nadie y así entre todos que saliera. Y esa es mi idea con esta revista, que continúe la misma tónica, que al final entre todos salga una revista para todos. Esperamos que este proyecto de muchos de sí. ¿A quién va dirigido? Pues mi idea es que vaya dirigido a todos, a todos. principiantes, medios, avanzados. Esa era mi visión y espero que la hayamos conseguido. Vosotros al leerlo me lo tendréis que decir y yo os escucharé. Todo el equipo os escuchará. ¿Qué os traemos en este número? Pues una entrevista con Oliver Villar, que tiene también su versión en vídeo. Os traemos introducciones a Blender y a Cycles, motor de renderizado muy bonito, artículos de crítica, Making of Megatutos, que no son por mi nombre Megablender, sino porque han sido tan extensos que, bueno, la diseñadora de la revista ha considerado llamarlo así y partirlo en varias partes. Como hacer una casa en Blender. Tenemos tip, sección de tips y una sección muy especial creada para vosotros, en la cual en cada número vamos a desglosar paso a paso un material cada vez más complejo en Cycles. Para todos aquellos que os parezca un mundo, lo de los materiales. Y además, chicos, tenemos, tenemos reto. Un reto en la revista, un concurso, un evento mágico que vamos a sacar con la ayuda de Pixelodeon, Blendtuts y posiblemente Sebastián Zapata. Aunque es un hombre muy ocupado y cuando no responde, no responde. Pero parece que sí. Entonces, bueno, tendremos premios jugosos y un reto que consistirá, realmente son dos concursos. Uno que será hacer una escena y otro, un modelo que puede ser sacado de esa escena o aparte. Y que todos vayan con la frase guerra interplanetaria. Con eso, aparte de ayudar a los ganadores, pues todos vuestros modelos, o los que consideremos, nos ayudarán a maquetar los siguientes números. De manera que el nombre de la revista Blenderiano sea realmente, le haga justicia. Sea una revista hecha por vosotros y por nosotros. No os perdáis este número. Es histórico. Es el primero. Y esperemos que en cada número lo hagamos mucho mejor. Ayudadnos con el reto. Ya podéis empezar. Tenéis hasta septiembre. Leednos, comentad o incluso ayudad en lo que podáis. Mandadnos artículos o mandadnos vuestros renders. Lo que veáis. Nuestro correo. Blenderianos arroba gmail.com. Sí, somos originales. Lo sabemos. Y cuando saldrá la revista a la venta con un descuento del 100%, vamos, que no vamos a cobrar nada. Esto está hecho por y para la comunidad. Pues el 30 de junio de 2017. El caen viernes. El viernes que viene. Pues en esa fecha tendréis la revista para poder leerla. Y la revista, ¿qué podemos decir de ella? Será en formato digital, hecha, puesta en horizontal, de manera que todos la podáis leer con comodidad. En vuestras casas, en vuestro PC, en vuestro móvil, en vuestra tablet, en vuestra televisión, donde queráis, la podréis leer sin estar dando al puñetero zoom continuamente. La ajustáis a la pantalla y a leerla. Y esto se ha hecho realmente para que sea una revista digital de verdad. Y esperamos que esta idea funcione. Y con esto me despido de todos vosotros y espero veros pronto leyendo la revista. Hasta luego.